Esta es la isla de Mexcaltitán en Nayarit, México, un lugar que doña Rosa María ha hecho famoso por el sazón de sus mariscos. Dicen que está muy bonito y que vienen a un paraíso. La acompañamos a su cocina, de la que surge toda la magia. Las albóndigas de camarón son uno de los platillos más solicitados. Las albóndigas se preparan, el camarón se coce y ya que está cocido se pela y lo muele uno y ya lo hacen, hacen las bolitas de camarón. Ya haciéndolas así ya las ponen a guisarse. El mole se prepara con el caldito del camarón que se coce, con ese se prepara y se le pone la masa, comino, ajo, pimienta. El pescado zarandeado es tradicional de la zona. Esta cocinera de 78 años nos reveló el secreto que lo hace incomparable. El zarandeado es robalo, opargo, lo que sea, pero para preparar se abre el pescado, se lava, se le pone su sal y ya se pone en la lumbre para que se cocine. Ya le dan vuelta, le ponen su limón y es casi natural. Los camarones que ella utiliza se obtienen con un método prehispánico. Los camarones que se cosechan en el sistema de lagunas y esteros, pues ahora sí son de manera silvestre, de manera sustentable. Se están alimentando aquí en las lagunas con toda la hojarasca, todo lo que hay en el medio, huele a un sabor más rico. ¿Cómo los pescan? Se pone de tal forma en el estero que cuando la corriente va bajando, el camarón va navegando a través de ella. Llega a esta barrera, choca y busca un camino que se vea un corazón o un chiquero que le llaman ellos. Y ahí con un huitor, que es una cuchara, o una malla un poco más pequeña, ideal para el camarón y permitida, que se saque ese camarón. Y una noche podrás levantar unas toneladas, por ejemplo, media tonelada de camarón, igual silvestre totalmente. El secreto del sabor único del zarandeado es que lo cocinan con leña de manglar. Nayarit posee el 20% del total del país. El pescado zarandeado, el típico, típico de Nayarit, ahora sí que el original, tiene que ser con leña de mangle. Vamos a recordar que Nayarit es el único estado a nivel nacional que puede cortar mangle. ¿Por qué? Porque el mangle es una especie protegida. En esa zona, los ejidos tienen permiso para cortar mangle de una manera legal. Estamos en una zona de marismas, ¿sale? Entonces, una parte entre salada y dulce. Entonces, imagínense las enzimas que está liberando este humo tan rico que es el mangle especial. Y tiene que ser con mangle blanco. Cortado con hacho machete, ¿no? Como pusieron. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Hoy Día, Noticias Telemundo.